El ministro de defensa anunció con gran vehemencia algunas de las medidas que hasta ahora han sido establecidas para dar con los líderes que organizaron los actos vandálicos en la Universidad Industrial de Santander. Las declaraciones fueron hechas en el Consejo de Seguridad que el alto funcionario presidió en Bucaramanga y que fue organizado con el fin de esclarecer los hechos y los responsables de los disturbios que tuvieron como escenario el campus universitario. He dado precisas instrucciones a toda nuestra fuerza pública de que atiendan con la mayor diligencia, con la mayor prontitud, el reclamo de la comunidad universitaria de la UIS, de hacer presencia en el campus universitario y en sus alrededores para garantizar la seguridad de más de 20.000 ciudadanos que hacen parte de esa comunidad universitaria. Vamos a ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos. Hasta 50 millones de pesos a quien nos dé información que nos permita individualizar los integrantes de esa estructura. Que nos den información que nos permita identificar a quienes los incitaron, a quienes los condujeron, a quienes los reclutaron, a quienes orquestaron los actos terroristas de esta semana en la UIS. El ministro declaró que las pruebas recolectadas evidencian una preocupante realidad en las universidades nacionales. En las fotos que conocimos, en los videos que pudimos ver esta mañana, es evidente con sus uniformes, con sus estandartes, con sus distintivos, la presencia de las FARC al interior de la UIS. El PS3, el PS3, partido comunista clandestino colombiano, las milicias bolivarianas, son parte de la estructura de las FARC. Y sus integrantes en todo el país están siendo identificados, individualizados y judicializados con órdenes de captura producidas por la Fiscalía, que se sustentan ante los jueces de control de garantías como miembros de la estructura narcoterrorista de las FARC. El director nacional del DAS reiteró la necesidad de aplicar fuertes correctivos a esta situación. Lo que es claro es que los hechos de esta semana en la UIS son unos hechos terroristas. No solo hubo 3 mil millones en pérdida, que es un año de investigación científica de la universidad, sino que aquí el propósito es proteger a la comunidad académica de más de 20 mil ciudadanos. Estos no son unos hechos simplemente de vandalismo, estos son unos hechos de terrorismo. Aquí hubo heridos, hubo saqueo de carros, hubo robo de computadores, hubo violación de comunicaciones, hubo incendio y tentativa de homicidio. Hay 5 miembros de la policía heridos, entonces claramente sí creemos que las dos personas que se judicializaron hay que acopiar todas las pruebas para que queden judicializadas. Por eso el ministro ha ofrecido una recompensa, está de 50 millones para quien dé información clara de quiénes son los miembros y líderes de estos grupos que hemos mencionado, que sabemos existen y operan en la UIS. El rector de la Universidad Industrial de Santander reconoció que es de vital importancia que organismos nacionales como el Ministerio de Defensa brinden apoyo a las instituciones educativas. El ministro pues estaba igualmente consternado y solidario con la comunidad universitaria al ver la magnitud, la dimensión de los daños que se causaron. Y en ese sentido pues brinda todo su apoyo y todo su acompañamiento para impedir que estos actos de violencia al interior de las universidades, no solamente la UIS sino en general las universidades colombianas y en particular las universidades públicas pues vuelvan a ocurrir. El Consejo de Seguridad también contó con la presencia del gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, José Ángel Mendoza y el defensor del pueblo, Volmar Pérez.